Muchas gracias por tu ayuda, Víctor. Pero ahora necesito continuar solo. No te preocupes, Carlos. Pero no te olvides de mis honorarios. La plata ya está en tu cuenta, tranquilo. Así que te refugiaste en la casa de tu suegrita. Pero no por mucho tiempo. Ay, preciosa. Tú pensaste que eras más inteligente que yo. Pero has cometido el peor error de tu vida al regresar a la casa de ese imbécil. No voy a tener piedad contigo ni con nadie que esté ahí. Y vas a pagar tu traición para siempre. ¿Cómo podrías haber cambiado nuestros planes de vivir en Portugal? Por estar en este barrio de porquería. Y encima como prófuga de la justicia. Un momento, ¿ese carro? Ese carro yo lo conozco. No, no creo... No creo que ese infeliz tenga algo que ver en esto. ¿Qué hacen Chuby y tú juntos? ¿Qué haces con ese infeliz? Esta vez no te me vas a escapar, preciosa. Vamos a ver a dónde te vas. Vamos. ¡Ah! Ustedes no llores, negrita. ¿Qué vas a hacer llorar? Sé que es difícil, señora Mabel, pero es la única manera de que usted y su familia tengan paz. Lejos de las amenazas de los de Sousa. Lo sé, Chuy. Y sé que estoy haciendo lo correcto y no me arrepiento de mi decisión. Es solo que tuve un sueño extraño. No recuerdo bien qué era, pero me desperté con una sensación de angustia que no me deja tranquila. Seguro, solo nervios. Además, es normal en una situación así. Ya verá que una vez que aborde la avioneta, usted estará más tranquila. Sí, tienes razón. Además, ya todo está organizado, ¿no? Sí, un amigo mío las estará esperando allá y las llevará directamente a la ciudad. Esa es, Chuy. Quiero en el que has cambiado. Te has ganado mi respeto. Gracias por todo, Chuy. Es increíble que después de todo lo que hemos vivido, ahora seas tú quien me esté ayudando a huir de los de Sousa. Puede confiar en mí, señora Mabel. Lo sé. Y no tenía algo que al inicio tenía mis dudas, pero ahora puedo ver con claridad que eres otra persona. Usted también ha demostrado ser una mujer bondadosa. No permita que nadie le manche el alma y la obligue a actuar de una manera diferente nuevamente. Te lo prometo, Chuy. Este es solo el inicio, mi amor. Ya vas a ver. La buena está por venir. Yo conozco esta ruta. Ya sé a dónde la estás llevando, imbécil, pero no te vas a ir, preciosa. Así que vas a utilizar la misma ruta de escape que utilizó Edus para largarse del país. Pero yo no te lo voy a permitir. Enrique, ¿cómo estás? Sí. Escúchame, tú todavía estabas buscando a Mabel Gil, ¿cierto? Sigue estando entre las más buscadas. Te voy a dar información sumamente valiosa. No, no me interesa la plata. Tú llévate todo el crédito si quieres también. Escúchame, manda refuerzos al aeródromo de San Bartolo. Te repito, aeródromo de San Bartolo. Sí, manda policías para allá inmediatamente. ¿Me tienes informado? Listo. Ay, preciosa, preciosa. De esta no te vas a librar. Ay, hijo, tengo un poco de miedo. Es la primera vez que voy a subir a un avión. ¿No será peligroso? No se preocupe, señorito. Aunque usted no lo crea, viajar en un avión es una forma muy segura. Además, haremos un vuelo corto y en una avioneta pequeña. Por eso estamos saliendo de aquí. Ah, por eso es que el señor Chubi dijo aeródromo en lugar de aeropuerto. Así es. Esto es un aeródromo. De aquí solamente salen vuelos privados. Ay, me siento importante. Primera vez que salgo del país y seré un vuelo exclusivo. Ya va a ver, señora. Que menos de lo que piense, va a estar en Panamá a salvo. Lo primero que voy a hacer al llegar es mandarte una postal. No será necesario, señorito. No es ningún problema, hijo. Tú sabes que yo soy así, chapada a la antigua. Entonces la esperaré con muchas ansias. Ay, Lima. Ay, Marvincito. Los voy a extrañar. Señora, ya tenemos todo listo. Ahora solamente falta la señal de Chubi. Vamos subiendo. Vamos. ¿Estás seguro de lo que me dices, Germán? Mira que no quiero llevarme más sorpresas como la última vez. En ese caso, ordénales que la retengan en la comisaría. ¿Cómo que aún no la atrapan? Mira, a mí no me importa lo que hagan en ese operativo. Tú solo diles que me notifiquen cuando la atrapen. Eso es todo. Adiós. Así que planeabas fugarte del país, Mabel. ¿En serio pensaste que te ibas a salir con la tuya? Eres más estúpida de lo que creí. Por Dios, Eus. ¿Por qué demoras tanto en contestar? Aló, papá. Dime. Eus. Encontraron a Mabel. ¿En serio? Sí. Planeaba fugarse del país. Así como lo oyes. Precisamente en estos momentos está rumbo al aeródromo de San Bartolo. Parece que pensaba hacer lo mismo que hiciste tú en su momento. Papá, tengo que volver. Tengo que acabar con ella con mis propias manos. No, Eus, no. No puedes. Tú tienes que quedarte vigilando. Ya sabes que Chubi está tras nuestros pasos. No podemos bajar la guardia. Pero, papá... Te dije que no. Entiende. Tú cuida a Lucia, Patricia. Que yo me encargaré de la mosca muerta de Mabel. Está bien, papá. Tú tranquilo, Eus. Ya me aseguraré de que tus planes de vengarte de ella sigan en pie. Lo importante ahora... es tenerla en nuestras manos. Ya es hora. Señora Consuelo. Sí. Ya llegaron. Escuchaste, Salvita. Ya llegó tu mami. Gracias por todo, Chubi. Chubi. No. No hay nada que agradecerme, señora Mabel. Más bien, yo estoy en deuda con usted... por todo lo que hice en el pasado. Y aún así siento que... me falta una vida entera... para merecer su perdón. Gracias, Chubi, por salvar a mi negrita. Esto no lo voy a olvidar nunca. Te perdono, Chubi. Te lo digo de corazón. Me alegra... ver que finalmente estás en el bando correcto. Bueno, negrita. Ni tienes que salir de aquí ya. Vamos. Señora, escúchase. ¿Saben lo que les conviene? No den un paso más. Diles que desistan del plan, precioso. No voy a permitir que se lleven a mi hijo. Salvador no es tu hijo. Entiéndelo de una vez. Fuiste tú quien me quiso engañar con esa prueba de ADN. Cuida de tus palabras. Y dile que paren con todo esto ahora mismo. O vas a pagar las consecuencias. Era mejor que baje el arma, doctor Manrique. Porque si no, le aseguro que saldrá perdiendo. Tú cállate, imbécil. Y no me provoques. Que tengo una bala grabada con tu nombre. Y no voy a dudar en usarla. Mabel. Esta es la última advertencia. Diles que paren. O tú vas a pagar las consecuencias. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo voy a la bajnita? ¡Aveno! Gracias por ver el video.